Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González Tengo mi tratado de la pintura En una de las partes iniciales Dice, consejos al pintor A ver, les leo ya Dice, entre estos preceptos No dejaré de mencionar la invención de una nueva teoría Bien que ella parezca mezquina y casi ridícula Porque es muy adecuada y útil para disponer el espíritu Para las varias invenciones He aquí en qué consiste Si tú miras ciertos muros Imbricados de manchas Y construidos con piezas mezcladas Y te propones imaginar algún lugar Podrás ver sobre el mismo la similitud de diversos países Con sus montañas, sus ríos, sus acantilados, los árboles, las landas Los grandes valles, las colinas y sus más diversos aspectos Podrás ver las batallas y los movimientos vivos de las figuras Y los aires extraños de los rostros Los vestidos y mil otras cosas Que reducirás en buena e íntegra forma Con los muros mezclados y manchados Ocurre como en el sonido de las campanas Cuyos golpes nos hacen pensar en todo nombre y en todo vocablo imaginable Y sigue He visto nubes y viejos muros que han provocado en mí Hermosas y variadas invenciones Y tales engaños Bien que privados en sí de toda perfección Y carentes de miembros No carecen de realidad en sus movimientos y otras acciones Interesante entonces esta técnica, podríamos decir O estrategia De Leonardo para encontrar temáticas Temáticas, ¿no? De lo que venimos hablando justamente Entonces, a todos nos ha ocurrido que cuando vemos manchas abstractas Manchas abstractas Pues nos ocurre cierta pareidolia Ahora se conoce, pues es el nombre Que en donde es un juego de la mente Que encuentra de pronto formas reconocibles En donde no las hay en realidad ¿No? La gente ve rostros en los árboles En las tostadas Y así, ¿no? Quiere decir entonces que allí podríamos tener una técnica Para descubrir Qué es lo que necesita elaborar tu imaginación Tu mente Tal vez en los cuadros ¿No? Algo oculto En lo difuso Es un indicio entonces Aquello que tú encuentras allí En las manchas, ¿no? Estos son unos juegos ahí con grafito En donde voy frotando Y voy haciendo líneas Y destacando cosas Pero no tienen una forma definida Siempre me ha gustado eso Ahora bien Sigamos viendo acerca de Leonardo ¿No? Estas son las hojas del libro El trazo clásico Y descubro aquí Descubro aquí Un par de cuadros de Leonardo Por ejemplo, este es La Santa Ana, la Virgen, el niño Y el San Juan Bautista ¿No? Se puede ver bien Era un boceto para un cuadro Finalmente el cuadro fue este ¿Lo recuerdan? O sea, la ejecución al óleo fue este Y este era pues un boceto Un cartón Un cartón Era su idea Pero tampoco está Tampoco está absolutamente terminado ¿No? Leonardo Entonces Podía hacer un dibujo Que nunca nadie había logrado Antes que él Un dibujo Que podríamos llamar Más etéreo Más sensible Dulce En cuanto a la luz y la sombra Las manchas Esas de las que él habla Las manchas Como de hollín O de carbón O de tierras mezcladas Para hacer muros Se van difuminando Y haciendo una Un entrelazamiento De sensaciones de formas Él lo describe No son formas terminadas Todo esto creo yo Que le fue dando idea A él Acerca de Cómo resolver Composiciones Altamente complicadas Y muy pictóricas ¿No? Cuando estudiamos La composición de Leonardo Casi siempre Solo se menciona El triángulo ¿No? El famoso triángulo Que él Dispuso E inventó En sus composiciones Y luego siguieron Todos los demás Pintores ¿No? Incluyendo a Rafael Miguel Ángel Y todos los demás Siguieron un poco Ese estilo De composición sólida Pero yo creo Que es más allá Lo más interesante De Leonardo Es el efecto De entrelazamiento De las formas Gracias a que Él podía ver En las En los muros Abstractos Podía describir Esa Esa sensación Esfumada De los valores tonales Desde la luz Hacia la sombra Y él creía Haber imágenes Allí En las manchas ¿No? Esto se repite También en sus cuadros Fíjense Pero esto Le obligaba A concebir Un tipo De entrelazamiento Es decir Una figura Está Linealmente Mezclada Con la otra De manera Que tú no puedes Separar una Sin descomponer Todo Toda esta configuración Orgánica Sólidamente Afiatada Por este Entrelazamiento De líneas Bien Por ese Entrelazamiento De líneas Él como sabemos Era Un genio De la Del dibujo ¿No? Por ejemplo Este boceto De Neptuno Nos deja ver Un poco La técnica Entonces Nuevamente Aquí aplica Esta idea De concepto Algo Rítmico En cuanto a las líneas Y las manchas Va encontrando temas ¿No? Lanzando líneas Líneas Por todos lados Le generan ritmo Movimiento Le da ideas Y va haciendo Cada vez más hermosos Los movimientos De los caballos Allí ¿No? Y el personaje central Bien Resulta Entonces Porte En todo Su Visión La visión Que tenía Da Vinci En cuanto A la composición ¿No? Y tenía Como dice Él Una técnica Donde encontrar Las Las imágenes Donde poder Encontrar Las imágenes Entonces Bueno Es una técnica Que podamos aplicar Nosotros ¿No? Bien Les había comentado En algún video anterior Acerca de Una imagen Que vino a mi En un tiempo remoto Cuando yo iniciaba Era una imagen Encima de una mancha Oscura Y Yo no entendía Muy bien Como pintarla Es decir No tenía El conocimiento Del concepto De la composición El balance Ni siquiera La anatomía Ni siquiera Cómo Utilizar Las mezclas Del óleo Estaba recién Empezando Pero la imagen Ya la tenía Desde ese momento Cosa extraña Y luego Al pasar Los años Encontré Nuevamente Mi boceto Y claro Reflexioné Diciéndome Pero ahora Si yo puedo Hacerlo Ah Entonces Era como un Era como un Aviso Atemporal De lo que vendría A ser luego Un cuadro No tengo el cuadro Es muy grande Es un cuadro Como de 1,80m Pero si tengo La fotografía Acá Entonces Esta era Mi hoja De De los De los parámetros Abstractos Rítmicos De De sensaciones Que quería lograr Puesto que ya Entendía Mejor Cómo es Cómo funcionaba Esa composición Entonces Luego ya Conseguí la figura Y ahí estaba Representada ¿No? Ese era el cuadro Esta es la foto Del cuadro Un cuadro De 1,80m De ancho Ah Por 1,30m Un cuadro bastante grande La figura De tamaño natural Bien Entonces Ah También les había Mostrado Este Bosquejo ¿No? Se me va A ir acumulando Acá El tablero Este Bosquejo Que inicialmente Era así De líneas Rítmicas Muy Apaisado Muy horizontal Con Con unas manchas Unas manchas En un tono Azulino Entonces Ya les había contado Que yo mantengo Esos bocetos En Ahí En el frontis Del Cuadro Para que yo pueda Observar en todo momento Cuál es el objetivo ¿No? El objetivo De impacto De primer impacto De la imagen ¿No? No los aspectos sutiles Y este es el cuadro O parte del cuadro ¿No? Vendría esto acá Entonces está la figura Ahí El cuadro De título Es Rem Y en este caso Era como Una fantasía De colores ¿No? Colores que se entremezclaban Por especie De pétalos Más Armónicos ¿No? Algo así Conservo algunas fotos ¿No? Pero les dejo el enlace Para que puedan entrar Y ver los cuadros En mi sitio En mi sitio web También les había comentado He reunido acá Un paquete El paquete Donde yo guardo Mis Mis Losetos ¿No? Algunos los Los dos De cuadros Que se han realizado Y otros que no A ver Por ejemplo Tengo esto Este es Un Hombre gato Nuevamente Pero este es un boceto Del 98 De hace años Entonces Es interesante Para mi Esa figura ¿No? En algún momento Puede realizarse Como un Como un Proyecto De dibujo grande O de óleo Tal vez Bien Me gusta entonces Esa Esa idea De Leonardo En donde Mezcla Mezcla La La parte abstracta Y deja Que progresivamente Se vaya convirtiendo En una temática Figurativa Es muy efectiva Por ejemplo Este Este boceto Que ven acá No No le puse El título Oh si Si Tiene un título Con atrás Un botif Dice Miguel Cerrando las puertas Del infierno Pero es Es el boceto ¿No? Es Miguel San Miguel Cerrando las puertas Del infierno Entonces aquí Dispuse Un par de Bloques De lado a lado Como si fueran Las puertas Y casi no se entiende Creo yo Por lo que es Todavía el boceto Un poco Entre Lo Abstracto Y con manchas Ir consiguiendo Las figuras Y acá están Sus brazos Estirados Acá está Su rostro Su pecho Pectoral acá Y con sus manos Está sosteniendo Fuertemente Estos dos bloques Que se supone Que van a ir Cerrando Y acá abajo Una Una imagen Horrenda De De Una Una atmósfera Negra Negra Espantosa ¿No? Y de misterio Bueno Entonces Esa es la sensación Que Que Buscaba Darle aquí ¿No? De Mucha luz Y poco a poco Se va cerrando Se va cerrando Hace algo Espantoso ¿No? Pero es un boceto Ahora Los bocetos Pueden irse Terminando Poco a poco Hasta que ya tengan Características De ilustración ¿No? Lo cual Resulta Interesante Pero esto Empezó Siendo Unas manchas Abstractas ¿No? Algo Algo similar A esto ¿No? Algo similar A esto Como un juego Entonces ¿No? Yo por ese lado Le hacía caso A Leonardo Entonces No tengo No tengo las fotografías De todos los cuadros Pero les muestro Los bocetos Los bosquejos ¿No? Que podría ser Que en el cuadro Esta es una figura Sentada Estas son sus piernas Sus brazos Y una Una Un cuarto De Un cuarto De círculo Acá Venía una Serpiente Enorme Y estaba Referido A la luna Entonces Aquí está La cabeza Pero hay una Me gustaba En ese momento La idea En que Se fundieran Las manchas Abstractas Con Con Las formas Figurativas ¿No? Este cuadro Si lo realicé Lo realicé Lo expuse Este es otro ¿No? En donde Es una fantasía De figuras Y colores Y animales ¿No? Aquí está Una ballena Una ballena Y acá Un elefante Echando un poco De agua Y abajo Hay una Leona Y la mujer Está ahí Echada Encima Y al fondo Hay un paisaje Pero Pero es un bosquejo ¿No? Un bosquejo Que podría haberse Realizado Tal vez ¿No? Pero estaban Numerados Yo numeraba Mis bocetos Mis bosquejos Los iban numerando Y Y me proponía Una especie De agenda Agenda Para irlos realizando ¿No? Pero como vemos Algunos Si Si se quedaron Solamente en el papel Podría ser Por ejemplo Este es otro boceto Que Estaba Que estaba aquí Y Este se lo realice A Lole Acá está La foto ¿No? Se llama Lagos Color Turquesa Y esta es la fotografía Que conservo Está como cortada No es el cuadro Total También es un cuadro Enorme Grande Con unas mujeres Flotando Una vez que tenemos El boceto Ya Llamamos A la modelo Llamamos a la modelo Y con Con Ese recurso O puede ser Que tengamos Ya las poses De la modelo Dibujadas Pintadas En algunos esquemas O lienzos Y luego ya Vamos Hacia Hacia el trabajo final Colocando ya Toda la temática Y el fondo Este boceto Me gustó mucho Esta forma circular Y las áreas De colores Y Y dispuse unas palomas Porque tenía Muchos dibujos De palomas Pero Simplemente Me dejé llevar En cuanto a la idea ¿No? Me decía Bueno Las palomas Van a ser importantes Allí Pero Pero quiero que todo Se mezcle De forma abstracta El cuadro al final Es este El cuadro al final Termino siendo este ¿No? Si quieren verlo En detalle Les dejo Como les digo El enlace abajo Para que entren a la web En donde Tengo la exposición De cuadros Incluso Es una página Para ventas ¿No? Entonces Del boceto A la obra Hay muchos Cambios ¿No? Hay muchas cosas Que se intentan Mantener ¿No? Y recuerdo Que yo Hacía una planificación De qué era Lo que tenía Que hacer Capa por capa Sesión por sesión Acá hay una especie De ojo Pero eso Eso no lo puse O si Tal vez Está allí Metido Escondido Y recuerdo Que me visitó Víctor Un amigo Y me decía Pintor también ¿No? De la misma Promoción De la escuela Víctor Gamar Y él Él tenía Un tipo De trabajo Que era Repentino ¿No? No No le gustaba Planificar Y me decía Que ¿Cómo era posible Que me salga así Un poco suelto El cuadro? Suelto Fresco Digamos En cuanto a la pincelada La solución Si yo ya lo iba Planificando O sea Para él Era Contradictorio Planificar Y ejecutar Con libertad ¿No? Me decía Que no No entendía Cómo era Que mi cuadro Podría salir Con efectos Así gestuales De libertad En las En las zonas Si es que yo Iba planificando Aquello No era posible Bueno Yo también Me preguntaba eso ¿No? Pero yo creo Que cuanto más Entiendes Lo que tienes Que hacer Con más libertad Lo ejecutas Este es otro boceto ¿No? El cuadro Lo vendí En una exposición Es el Es un hombre Es un hombre Acá El torso Acá está el perfil El brazo Por acá Está entremezclado Con un felino Con un gato Negro Que también tenía El boceto Pero estas son Las manchas ¿No? Y de fondo El mundo tiene Un león Un perfil De un león Acá está el perfil De un león Su nariz Su ojo Esta es la cabecita Del gato Es como un tótem Es como un tótem Pero con profundidades ¿No? Y la mancha negra ¿No? Era Me resultaba Bastante atractiva ¿No? O sea La mancha negra Siempre para mí Y resultaba siendo Simbólica De el misterio Lo que no entendemos ¿Cómo? ¿Cómo es que Esas manchas Esas manchas De pronto Comienzan a configurar En nuestro cerebro Formas reconocibles Y podemos ir viajando Hacia algo Muy detallado Y de ilusión ¿No? Un simulacro De realidad Me resultaba Muy curioso Eso Y lo estudiaba En las composiciones En los cuadros Que hacía A ver Tengo también Este boceto En la acuarela Que Esa fuerza Esa fuerza De las manchas Y la Y la clave tonal Afiatada Produce Una sensación Fuerte De armonía De armonía ¿No? Tengo entonces El recuadro Las líneas áureas Sostener la composición De las masas De luz y sombra Y poco a poco Podemos ir reconociendo Es Es un pulpo Gigante Que ha atrapado A un hombre ¿No? Se le ve de espaldas Y con los brazos Estirados Tratando de De zafarse ¿No? Y las texturas De los De los tentáculos Que son como chupones Y aquí está el ojo Enorme No tengo la foto Del cuadro ¿No? Pero lo hice De un tamaño Mediano Y en un formato Un poco más cuadrado ¿No? Pero podría Volverse a hacer Este cuadro Bien Este cuadro Si lo realicé Muchas manchas Abstractas Juego mucho Con eso Y el tema Es Marte Marte Está visto Está visto como El planeta Marte Y como El personaje Mitológico Marte Que aquí está Es el perfil De un hombre Que está Sosteniendo un arco Y aquí ya Está su otro brazo Ha lanzado la flecha Y por acá Y por acá Se ve el perfil De un perro ¿No? Un perro Como un pastor alemán De repente Pero todas las masas Están muy mezcladas Y en la parte realista Si la mano Todo Todo debía ser Muy Muy concreto ¿No? Pero fundido Con esta Armonía Este entrelazamiento ¿No? En este caso Entre las manchas abstractas De colores Y efectos Y la figuración Progresiva ¿No? A los lados Hay unos ciervos Con cuernos Este es un cuadro En donde hay un hombre Que está haciendo Fuerza Este vendría a ser el cuadro Está como sobreexpuesto Muy oscuro No era tan oscuro ¿No? Pero así salió en la foto Acá tiene unos Unos hombres Aquí y acá Como unos huacos Unos cerámeos Antiguos Con unas asas Y son como dioses Entonces observándolo Aquí está Entonces sobre un fondo dorado Esta misma figura Este era el boceto ¿No? O sea Fue saliendo así De la mente ¿No? Progresivamente Hasta ya Tener concreción Figurativa Termino siendo un hombre Haciendo un gesto así Con dos posiciones En los brazos Y acá en el En la parte inferior Una gran mancha negra Pero absolutamente negra Trabajaba con veladuras De manera que de verdad Parecía un hueco profundo Que representaría El futuro El futuro El misterio ¿No? Aquello que nadie ve Nadie conoce Aquí es la parte del pasado Y este Este espacio Donde está él Movilizándose Moviéndose En acción Es el presente El cuadro Se llamaba Aquí y ahora Un cuadro Con mucha energía Ah Esta foto ¿No? Recién encontré Este álbum antiguo ¿No? Está el hombre gato Nuevamente ¿No? Con el león Ahí O sea Termino siendo así Muy parecido Al boceto Luego Este es un boceto En blanco y negro Con grafito De la fuente ¿No? La fuente de la Sibila Este boceto A mí me gusta mucho Me gusta mucho Es como Un poco influenciado Por esta estética De De las ilustraciones Antiguas Que muchas veces Representaban A la India Algo místicas Incluso Este es una mujer Que está Está dormida Este es su cabello Que va hacia arriba Y justamente hace la forma El del mapa Del territorio De la India Y acá hay un elefante Azul Creo que el cuadro Se llamaba Elefante azul Y un paisaje Y lo gracioso Que me resultaba Era que todo el borde Era como Como un marco Pintado Un marco pintado Con un efecto De caramelo ¿No? Era un cuadro Muy dulce El rostro De la mujer Tenía que verse Como si de verdad Estuviera durmiendo Y el efecto Atmosférico También Es algo Que me agradó Hacer ¿No? Por último Les muestro Este boceto De un cuadro Antiguo En donde Están Dos mujeres ¿No? Que están Así frontalmente Dejándonos Ver Una especie De paraíso Hacia el fondo Y están Están sentadas Están posadas Sobre un par De leonas Entonces tú Tienes que transitar Por en medio ¿No? ¿Cómo se llamaba esto? Las esfinges Ajá Las esfinges Es decir Para que tú llegues A ese paraíso Tienes que pasar Por pruebas ¿No? Que ellas te van A ir poniendo Te van A medir Te van A juzgar A ver Si te dejan Entrar ahí O pereces ¿No? Bueno Esa era un poco La idea En esta composición Así En claro Oscuro ¿No? Yo creo Que sería bonito Volver a hacer Este cuadro Bueno Todo está Dentro de las posibilidades ¿No? En conclusión En conclusión Creo que Este Este Mundo De las De los temas Las temáticas Ya se encuentra Dentro nuestro Pero tenemos que encontrar La estrategia La manera De llevarlo Hacia la realidad A convertirlo En un En una obra Tangible Que los demás Puedan observar Porque tus bocetos Podrían ser Muy Estupendos Para ti Pero los demás No van a entenderlos No No los van a entender Por eso es que No son bocetos Son Casi Garabatos ¿No? Están en el mundo Todavía Entre la imaginación Y la Esas posibilidades Esas posibilidades Fácticas ¿No? Se va a poder hacer Se hará Entonces Tienes que ponerle Energía Mucha fuerza Sobre todo A los proyectos Que Tú consideres Que tienen Que van a tener Más éxito Más éxito Y programarlos ¿No? De repente Incluso Con un Con una Con un propósito ¿No? Un concurso Una exposición ¿No? O simplemente Porque Necesitas producir Aquello Que estás Imaginando Y sintiendo Con fuerza Bien Muy bien Leonardo Entonces Nos guía mucho Pero para poder Para poder tener Un mundo Que expresar Pues tenemos Que vivir Y tenemos Que estudiar Todo Matemática Geometría Mecánica Botánica Los seres Vivos Los vegetales El cielo Es decir El artista Lo estudia Todo A las personas Lo estudia Todo De manera Que Le vienen Le vienen Desde su Subconsciente Las temáticas Los temas ¿Bien? Y claro Hay que formarnos Técnicamente Los materiales ¿No? Para poder Producir algo Con calidad Muy bien Lo dejo Hasta aquí El tema ¿No? Ha sido Bastante Bastante Extraño Tal vez ¿No? De donde Vienen Las ideas De las temáticas Pero Hay 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 que tratar Esos temas También ¿No? Llegados A un punto De madurez La La parte A estudiar Ya no será Hacia afuera Sino hacia adentro Nuestro Se vuelve Todo Más Misterioso Vas a soñar Con los temas Y no vas a saber De donde vienen Así que Tienes que buscarlos Con una técnica Como la que Explicaba Leonardo Muy bien Cuídense mucho Les mando un abrazo Dejáles les haya gustado Este video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que buscarlos